Bueno, pues estoy haciendo este retrato También con rotuladores Entonces me he dado cuenta Que no estaba grabando Últimamente lo grabé todo Todo, todo, todo Ya sé, me ha dado por ahí Pues nada, entonces lo voy a Voy a pasar al timelapse Porque Cuando lo hago en timelapse Parece que es que lo hago mucho mejor Porque como se hace todo tan rapidito Pues dices, uy, que barbaridad Esto es magia potagia Y claro, el no hacerlo con timelapse Bueno, que se yo Por cierto, ya me podíais decir Si os gusta más De una manera o de otra Como os gustan más los vídeos Si es que os gustan, claro, a lo mejor No os gustan nada Pues nada, ahora mismo Me paso al timelapse Y continúo con este retrato De este físico tan impresionante Hasta ahora ¡Gracias! Bueno, pues al final he terminado el... No sé cómo llamarlo. El dibujo, la ilustración, pintura, whatever. Quizás ilustración con rotulador, ¿no? O simplemente retrato, punto. Pues nada, lo he terminado sin dedicarle un tiempito al vídeo en cámara normal. Así que ya está. Esto es lo que hay. Sí. Espero que le guste a Liz, que es un retrato de su señor esposo, creo que es, no sé. Y es Liz Padilla. Es una foto de las estupendas que ella hace. Bueno, pues un beso y hasta pronto. Se nota que estoy cansado. Chao. 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 Chao.